ver otro ejemplo aquí tenemos otro ejemplo de conversión de sistemas de medidas angulares en este caso nos piden convertir del sistema radial al sistema centesimal bien entonces vamos a verlo por acá dice convertir entonces la cantidad en el sistema radial es un ángulo de pi sobre 6 radianes bien y en el sistema centesimal bueno desconocemos desconocemos vamos a trabajar entonces con esto este va a ser nuestra fórmula que vamos a tomar c sobre 10 va a ser igual a qué a 20 veces el ángulo en radianes sobre pi cómo vamos a operar aquí bueno c sobre 10 va a ser igual a 20 veces 20 veces que 20 veces el ángulo que nos están dando en radian eso va a ser 20 por pi sobre 6 bien recuerden que como es vamos a ponerlo así para que lo trabajen mejor por ti sobre 6 todo esto dividido entre pi sobre 1 si aplicamos doble c recuerden doble c extremos y medio o se grande y se pequeña se grande yo me lo aprendí así se grande va a estar en el numerador entonces en este caso se sobre 10 va a ser igual 20 pi por 1 va a ser 20 pi sobre 6 pi 6 por pi 6 en este caso y ya sabemos que aquí lo que pasa es que este pi se va a eliminar con este pi y esto nos va a quedar así este 10 va a pasar que está dividiendo pasa multiplicando c va a ser igual a cuánto a 20 por 10 sobre 6 si hay varias formas de ver esto pero ya yo he hecho el cálculo y los grados centesimales van a ser 33,3 periódico gradianes o grados centesimales y ese va a ser nuestro resultado bien entonces ya hemos aprendido cómo convertir en en de un sistema de medida de angular a otro bien esto ha sido todo por él por este vídeo los invito a que se suscriban les invito a que compartan esta información denle like activen las notificaciones para que estén al tanto cuando subamos nuevo más contenido y nos vemos para un próximo vídeo y